La pera diversa o balcones, silla, cortinas hinchadas, la fiesta, llega en un tren, nocturno entre dunas o elefantes rendidos, al templete definitivo, tu casa en la ciudad. Los objetos de noche, los invitados, dificultan el paso de un tren, salido para entrar en otras estaciones, verdinegras, coloradas figuras, del ingenio que nos permite seguir viajando lejos, de tu casa amanecida y derrumbada. Un esnif en el fondo de un cajón clavado con siete guinidos, tu ruido es un nombre. Por los labios finitos y apretados, por los hombros levantados, por los enormes ojos negros, por los exiguos pechos cónicos, descabellado no sería pensar que seas la hermana mayor de Nenina. Un muchacho la mira desde atrás con un ojo, el otro cerrado por el sol y por las ínfulas.